Para las empresas, entrar en un proceso de transformación tecnológica, de transformación digital, implica considerar no sólo la tecnología, que pareciera como que es la parte fundamental, no sólo la tecnología, sino también hablar de gente, de procesos y de datos. Hay que considerar las cuatro cosas, tecnología, procesos, gente y datos. Pero sobre todo hay que tener muy claro qué es lo que pretendemos con el proceso de transformación digital. Típicamente hay como tres grandes objetivos. Uno, quiero llegar a nuevos mercados y por lo tanto me tengo que transformar para llegar a esos nuevos mercados. Dos, quiero atender a los clientes de una mejor manera. O tres, simplemente quiero tener una mucho mejor eficiencia. Esos son como los tres principales objetivos. Y luego se han ido sumando otros tres conforme avanzan los procesos de transformación digital. Uno es, quiero atraer talento. Está clarísimo que la gente que trabaja en las carreras STEM no va a querer estar en una empresa que no esté metida en un proceso de transformación digital. Cubrirnos de los ataques de ciberseguridad. Cada vez los ciberatacantes están más modernizados y si nosotros no estamos en ese proceso de transformación va a ser difícil defendernos. Y por último, participar en las estrategias ASG. Lo que es muy importante considerar es que un proceso de transformación digital mantiene el blanco en movimiento. Entonces no es que empieces y termines, sino permanentemente tienes que estar desarrollando nuevas y nuevas capacidades.